Música Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mi me gusta verte, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a tu amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la pena, si puedo quitarle a la mañana, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte, a mi me gusta verte, bienvenida, a mi me gusta verte, bienvenida a la muerte, a mi me gusta verte, bienvenida a Tijuana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!